Muchas veces por más que tengas el ADN del gol en tus venas, por más que tengas la imponencia frente a todos con el dominio del balón, no te garantiza que vayas a ganarlo todo, ya que en muchas ocasiones el fútbol es como una guerra y allí todo se vale. Dentro del campo hemos visto a un sinfín de estrellas perdiendo el control, cosa que les ha costado muy caro, demostrando que dentro del fútbol no basta con solo ser un gran jugador, no, también hay que tener un control mental muy fuerte, esto para poder contenerte en los momentos de alta tensión en un partido. Y del gran goleador de quien tendré el placer de hablarles hoy, es considerado por muchos como el mejor delantero que el Manchester e Inglaterra han podido tener, ya que el gol estaba en sus venas, sí, hablamos del gran depredador Wayne Ronnie, a quien también lo recordamos como el chico problema del fútbol. Una de sus gran debilidades era esa, perdía el control ridículamente dentro y fuera de la cancha, pero a pesar de esto lo ganó todo con el Manchester, y tuvo la oportunidad de ganarlo todo con su país, quienes fueron claros favoritos en el mundial del 2006, pero por culpa de su inestabilidad temperamental, todo se le vino abajo en esa copa del mundo. Pero bueno, pese a ello y a sus problemas de actitud, Ronnie demostró en aquellos tiempos ser el gran delantero temido de los Diablos Rojos, y a vísperas de un cercano retiro, hoy tendré el placer de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok, y sin más preámbulo, empecemos. Wayne Ronnie nació el 24 de octubre del año 1985 en Croxtet, un suburbio de la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Es el primer hijo de la pareja formada por Thomas Wayne y Janet Mary, ambos de ascendencia irlandesa. De niño el pequeño Ronnie era muy problemático, antes de conocer al fútbol, el pelearse con sus compañeros de primaria era su principal pasión. Muchos no sabían si es que tenía un problema de temperamento o que simplemente veía las peleas como un deporte. Su padre apostaba a que sería boxeador cuando crecería, y sí, ciertamente desarrolló un amor y afición al boxeo, pero pronto llegaría un deporte que lo cambiaría todo, sí, esto cuando Ronnie conoció al fútbol para nunca separarse de él. Más allá de los golpes, el anotar goles era lo único que lo hacía sentir vivo de verdad. Pero bueno, a pesar de esto, la mala actitud aún seguía siendo su principal característica como persona. Una anécdota que recuerda el jugador fue en su preparatoria, esto cuando decidió jugar con un balón en pleno laboratorio de ciencias. El profesor le confiscó el balón, y el enojado no obedeció, se dispuso a entrarse a golpes con el profesor para que le devolviera la pelota. Por esto fue suspendido dos días. Como adolescente en el equipo de su escuela, tenía un récord de 72 goles por temporada. En resumen, era una máquina para anotar. Era lo único que le importaba, lo único que le apasionaba, ver el balón entrar en la red, de diversas formas. Por esto, sus entrenadores aceptaban ciertos caprichos del niño problema. Con 16 años de edad, un cazatalento se lo lleva al equipo juvenil del Everton. Sin dudarlo, con el apoyo de sus padres hizo su debut profesional. Allí inmediatamente fue la sensación, ya que con esos 16 años se convirtió en el jugador más joven de la Premier League en anotar un gol. Podríamos decir que inició siendo la estrella. Pero tras un par de temporadas, Ronnie empezaba a mostrar un enfado contra su propio club. Él decía que el resto del equipo no estaba a su altura, y que su carrera estaba para dar más. Sin titubear y sin importar las opiniones de los demás, solicitó negociar su traspaso a un mejor club. Cosa que el Everton le negó. Por lo que decidió esperar a que finalizara su contrato en agosto del 2004. Calladamente había un club que estaba pendiente de él. E inmediatamente que culminó su contrato, el Manchester United tocó su puerta. Y llegó a un acuerdo para fichar al futbolista por unos 25,6 millones de libras. Convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol británico. Para un futbolista menor de 20 años. Ya en el Manchester United, con tan solo 19 años. Rooney sacó el diablo rojo que llevaba por dentro. Debutando con un hack trick en la victoria 6-2 en la fase de grupos de la Champions. En su primera campaña con el Manchester United, anotó 11 goles en la Premier League. En la temporada 2005-2006 obtuvo su primer título con el Manchester. Esto en la Copa de la Liga de Inglaterra. Su carrera subía como la espuma, pero su oportunidad más grande vendría en el Mundial de Alemania 2006. Esto con la ayuda del gran David Beckham. Junto a grandes estrellas como Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand y ahora un debutante Rooney. Era el goleador que Inglaterra necesitaba para tratar de ganar aquel mundial. Pero su mal temperamento lo llevó a la perdición en esa Copa del Mundo. Perjudicando a su país en los cuartos de final contra Portugal. Allí en Portugal estaba su compañero del Manchester de ese entonces, Cristiano Ronaldo. Y él sabía lo fácil que era hacerlo enojar. Por lo que después de provocarlo en distintas ocasiones, Rooney cayó en la provocación de las faltas. Cristiano Ronaldo corrió hacia el árbitro para quejarse por él. Y posteriormente, Rooney recibiría una tarjeta roja. Las cámaras grabaron a Ronaldo haciendo un guiño con un ojo al banquillo de su selección. Afirmando que las provocaciones habían hecho el efecto. Rooney, furioso por los malvados planes de un Cristiano Ronaldo que sabía que en la guerra todo se vale. Amenazó con golpearlo si lo volvería a ver en el Manchester. De no haber sido por la expulsión y la falta de control emocional de esta leyenda. Quizás Inglaterra podría haber levantado esa Copa del Mundo. Pero bueno, a pesar de todo a Rooney le quedaba mucho por demostrar. Y en el Manchester logró imponerse como el mejor delantero en la historia del club. El mal llamado chico problema, como muchos le decían, tuvo distintos conflictos con sus compañeros y entrenadores a lo largo de su carrera. Pero si hay una cosa que demostró es que tiene un talento único para el gol. Apareciendo en los momentos cuando más se le necesita. Con el Manchester United ganó 5 ligas inglesas, una añorada orejona de la Champions, un Mundial de Cruebs, 3 Copas de Inglaterra y entre otros logros individuales. Sin olvidar ese maravilloso gol de chilena contra el Manchester City en la Premier League. Que pasó a la historia como una de las mejores anotaciones. Pero con el pasar de los años y las siguientes temporadas, él ya no era el mismo. Pronto el jugador decidió regresar a sus orígenes. Al equipo que lo descubrió. Sí, regresó al Everton donde estuvo en la temporada del 2017-2018. Ya con una edad de 32 años. Finalmente pasó por la liga estadounidense con el club DC United. Para luego regresar a Inglaterra con el club de Rick Country a partir de enero del próximo año 2020. Esto como jugador y entrenador asistente. Se cuenta que allí el jugador le dirá adiós al fútbol. Y sí amigos, esta ha sido la historia de uno de los personajes más resaltantes del fútbol inglés en este último par de décadas. Es increíble como la actitud y el temperamento puedan afectar la jugabilidad de una estrella. Pero bueno, a pesar de su pesado temperamento, demostró su imponencia ante el gol. Esta ha sido la historia del gran y único, Wayne Ronny. Y bien amigos, espero que esta historia, espero que esta anécdota del día de hoy les haya gustado. Si fue así, por favor les encargo un pulgar arriba. Y también a que se suscriban a este canal, ya que nuevos videos y nuevas historias se van a venir más seguido. Rápidamente voy a estar enviando saludos a Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente del próximo video. Y a las primeras personas que lo estén comentando, esas van a ser las personas que aparecerán en la próxima sección de saludos del siguiente video. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!